Hola, cariño. Cerraré la puerta en cinco minutos. Le avisaré a Sean que vas atrasado. Sí, gracias. Te llamaré apenas llegues, ¿eh? ¡Shoney! Hola. ¿Cómo estás, amigo? ¿Es tu chica? Ah, no. Es Erin Walton. Es la hija del juez Walton. Dijiste que tu conductor era nuevo. Sí, ¿por qué? Deberías llamar a tu padre y asegurarte. Nadie entra ni sale. ¿Qué pasa con papá oso y bebé oso? Expendable. Sean dijo que eras un boina verde. Llámalo. ¿Papá? Erin. ¡Papá! ¡Agáchate ahora! Está rodeado por un equipo de agentes entrenados. Tengo a tu hija, Ken. Si no haces lo que te digo, algo terrible le sucederá. Estoy cinco minutos para salir del edificio. Debiste tomar tu paquete y largarte en dos. Su nombre es Mayor Big Davis. Moina verde a los 21. Su número de muertes confirmadas fue más de 50. Si te alcanza, no va a dudar en matarte. ¿Sabías todo eso? No. Acabas de matar a ese tipo. ¿Él iba a matarte a ti? ¡Maldita sea, Sean! Te dije que te fueras. No puedo dejarte solo, papá. La segunda enmienda. Estaba pensando en retirarme. ¿De verdad? No lo sé. Terminar la cabaña. A la pesca. A quien no te disparen. No lo sé. No lo sé.